Cero Aguacero de Teatro Rodante es un espectáculo visual sin palabras con un solo títere manipulado por dos titiriteros en base a la técnica Bunraku, que sugiere una pantalla plana de cine formato Wide Scream. La utilización de objetos, la sonoridad y la totalidad apoyan el mundo real que plantea la escena. Los objetos que la acompañan están resueltos a través del realismo y a escala del títere que son los necesarios para sugerir su mundo. La música complementa la propuesta dramatúrgica de la puesta en escena en vista de la ausencia de la palabra. Ella marca pautas, genera ambientes y dialoga mediante efectos sonoros concretos. Le pone sonido a lo que no suena o a lo que no ve en escena, pero que es esencial para su comprensión. La dramaturgia de las acciones plantea lo indispensable para que el público haga su propia lectura y complemente la idea generando un diálogo interactivo entre los niños y sus acompañantes. Teatro Rodante se funda en 1999 con sede actual en la ciudad de Colima, México. Ha recorrido gran parte de Sudamérica y México con sus creaciones. Son un grupo al margen pero no marginal, autogestionario y libre. Optan por un teatro con identidad que reconoce en su dinámica el valor del encuentro con el hombre y su cultura.